Me da risa porque yo... Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy con la piscina. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿A quién le pegué? Y la Eva le dije. Y la Eva le dije. Y la Eva le dije. No, no me digas que eso lo vaya a tener. La vida se me había dejado mal. Ya, va sin mentira. Sí. Sí, sí. ¿Qué le pasó, pues? ¿Qué le pasó? ¿Está aquí? Pero no me acuerdo con quién me pegaron. Yo tengo una pelota, me traigo, y me dejo hasta donde. Ahí viene. Ahí viene. Ah, no. ¿Qué va a ir a traer? Hielo. Está bien. Pero no, ¿no? ¿Mandas dinero ahí, no? Sí. Ahí les acude. ¿Cuántas sabias de aquí? ¿Sabias? ¿Qué? Está echando y me lleven unas cuatro pencas. ¡Gravé una penca de madre! Sí, estoy bien. ¿Y se hacen las mazarelas? Entrelazados. Hay la pasarela. Ahí ves que viene. ¡Gravé una! Hagamos la pasarela. ¿Y con ustedes? Cuidado con los ricos. Cuidado con los ricos. Aquí viene. Muy bien. Hay cloros. ¿Y este? ¿La maicola va a empezar? Ah, sí. Mi color favorito es el ácido. El ácido. Un ácido. El ácido. El ácido. El ácido. ¿No? Nuestras participantes a Miss. A Miss bailó. Mami, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quieres eso llegar? ¡Mami! ¿Qué vale, Doña? ¡Mis pueblerina llegamos! Vamos a presentar a nuestra primera participante. La que está en posición de... De alta. De alta. Tiene cuerpo de base. Su color favorito es de blanco. Y luego se viene ardillita. ¿Y con ustedes? La señorita Isabel. Isabel, aquí, aquí. ¡A punto! ¿Cómo se me queda por favor? Como segunda participante tenemos a la señorita Silviófara. Con una estructura de 1,60. ¡Muy! ¡Mucho! ¡Mucho! Y su color favorito es el... ¡Mucho! ¡Mucho! Su color favorito es ir al gym. ¡Mucho! ¡Mucho! Y con ustedes, Xiomara. ¡Aplausos! Le encanta jugar fútbol. ¡Mucho! Le encanta jugar fútbol. Le encanta jugar fútbol. Le encanta jugar para el tipo de tiempo. Le encanta jugar las pelotas. Le encanta jugar las pelotas. Jugar muchas pelotas. Jugar muchas pelotas. Mucho, el favorito es andar cerrañona. ¡Mucho! ¿Vos faltó? En el cabal. En el cabal. Ahí están las minutas. Ah, y vos faltaste. Pero dele mayor. Después vamos a ir a un casa. Ven aquí para acá, ve. Vaya. Ahí está. Y con ustedes. Mami, no. Tu hobby favorito es ir aquí todos los días a las 6 de la mañana. ¿Qué haces? De 6 a 6. De 6 a 6 pasa todo el día en el gimnasio y sus medidas son de 1.40 de estatura. No es el nombre. 1.40 de estatura. Sus medidas de techo son 100, de cintura son 50, de cintura son 120. Y su color favorito es el azul. Y no tiene esposo. Pueden hacer ya su pedido. ¡Felizmente soltera! Por el momento estoy casada. O sea, así es onda. O sea, así es onda. Para ir a saber. Para la orilla. Y por ahí están, ve. ¡Dale! ¡Dale! Ahí está el grado. Pero las graditas son como hechas a la misma. Sí, pero la gradita está como por dentro, como huevita. ¡Ajá! A ver qué se hizo la señora. Ustedes se van a poner a la pieza. ¡Dale! Hasta allá está, ve. Con razón, Sergio, yo que iba caminando rápido. ¡Y ya! El dedito de la pieza. ¡Dale! ¡No, Dios mío! Todo así. ¿De qué tiene? El compreso. ¿De limón no? Sí, me da una, mira. Yo tuve un sueño bien bonito, pero no les voy a decir para qué. ¡Jajaja! Perera super. Yo me casaba. Tengo un pepe, es pesado. Pepe, pelak. Me dio guardia. Sí. Ahorita no. Después vamos a comer. ¿También va a ser dinero? ¿Dale? Estos son unos korebas de la mancha. ¿Y? Yamaha en duro. De estos son los que regaló el presidente. Yo no sé el momento a los que fui por playa. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yamaha. ¿Dónde se debe entender eso? Ya tienen la práctica. Quiero probar. Ahí me vuelo un dedo con ese volado. Deligroso es, si no lo sabes manifestar. Laves en las manos. De higiene y todo. ¿Cómo se le hace? Choye, sí. Choyaje. No, pero es así. ¿Así? No, no, no. Al revés. Ahí. Y ahora le hago... ¿Así es Choye? Choye, Choye. Ajá. Con ganas de hombre también. Con ganas. Ni uno ni la he llenado todavía. ¿No le hagan mucho acuerdos? Es para abajo. Es para abajo. Ajá, sí. Es. ¿Ya sacó Yelito? Ah, y de adelante también. Ah, y de adelante también. Ya lo llené, ya. Ya. ¿Para qué gramos? ¿Cuántas de esas le pones? Cuántas? Cuatro. Cuatro, ay. Con el dedo le pones. No vas a querer. No vas a querer. No vas a querer. No vas a querer. Dale, dale, dale. Dale, vieja. Dale. Te iba a cantar. Dale, dale. No pierdas. No pierdas. No pierdas. No pierdas. No pierdas. No pierdas. ¡Qué apuesta! Sí. ¿Puedo deslizar? Sí. ¿Puedo deslizar? Mira, cómprate un voladito. Lo de eso que hayan acá. Ajá, me voy a hacer un hielo. Un hielo. Un hielo. Miren esa belleza que está ahí. Por cerca. Sí, así. Sí. Es en gusto. Salen turientos. Ni me miran. Ajá. Ni me miran. Uy. Oh. Esa limón es pérsico, ¿verdad? Ya sobrevive. Todavía no hay indio, pero esta zona. No, ya no sobrevive. Hay indio, pero esta escaso. Y no tiene mucha ar. ¿Dónde te falta? No. Ya me congelo la mano. Va a quedar... Delicioso. Ya me congelo la mano. Ya me congelo la mano. Se está rojita la mano. ¿Esta lado el hielo? Este este es de coco ¿verdad? De coco. Mira. Y este.. ¿Qué piña? Esas piñas Y gran golpe ¿Usted lo hace? ¿O lo come? Hay gente que los ya tiene, ¿verdad? Especialmente para la vida Pero hay gente que viene de otros países cuando el principio le quiero a los piñas de los de viña Qué rico le echa bastante alimento Hay gente que... No pudo hija ¿Bien? Ahí está Esta es la mía Sí ¿De qué era esta? De sabores pero me le echa limón Sí ¿Qué sabores que es? De sabores con... Sí, se llama mixtas Yo quiero poner todos los brazos ¿Dónde se llama minuta loca? Minuta loca No está bien quitado de eso Dulce y limón ¿Está bien buena? No, no, no No, no, no Está bien rica Está bien rica Está bien Vaya de aquí ¿Estás corriendo papá? Sí Yo me acerté un whisky en el dedo Claro que yo lo siento Me empuya Me empuya Allá en la playa O no sé, sólo el lastimón me quedó Pero me empuya No, no No, no No, no No, no No, no 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 Y ahí va el limón Y la primera vez que la puse ¿Ya le echó ya? Ya tú, ya le echó ya Ya le echó ya Ya le echó Ya le echó Ya le echó No, no Espera, dejar Vamos a usar Esa es la quinta Esa es la quinta Ahí va, ahí va Nosotros no tenemos fuerza mire 3 pazonas le das a tu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 humillada, humillada, a mi me da el revueltido igual como a ella bueno nos vamos a ver en la proxima serie, se cuidan, gracias por vernos, muchas bendiciones para ti adiós